La Virgen Issa José Juntos pasaron el río Y en una cuna de flores Llevan al niño metido Ya le llevan al recién nacido Mantillas, pañales, paja y pajetín Porque vienen los fríos de enero Y el rey de los cielos está pobrecito La Virgen Issa José Juntos pasaron el río Y en una cuna de flores Llevan al niño metido Ya le llevan al recién nacido Mantillas, pañales, paja y pajetín Porque vienen los fríos de enero Y el rey de los cielos está pobrecito Ya le llevan al recién nacido Mantillas, pañales, paja y pajetín Porque vienen los fríos de enero Y el rey de los cielos está pobrecito Y el rey de los cielos está pobrecito Y el rey de los cielos está pobrecito Noche de paz, noche de luz Que vienen los fríos de enero Que vienen los frúos de sent 是a Que vienen los fríos de enero No temáis fanguetes adorar Que han nacido el amor que hoy ha nacido el amor. Noche de paz, noche de luz, tiene sueño Jesús, Virgen pura velándole está, entre arrullos dormidito ya, silenciosos venid, silenciosos venid. Noche de paz, noche de luz, Pequeñil es Jesús, y es el Dios de supremo poder, hecho carne en la débil mujer. ¡Hombre y Dios redentor! 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 ¡Hombre y Dios redentor!